Miren lo que dice. El Señor le dice a Moisés, Aarón, tu hermano viene en camino hacia ti. Él te ayudará. ¿Qué le parece? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido en nuestro servicio un Aarón? Una persona que el Señor ha puesto a mi lado, para no caminar solo. ¿Por qué? Porque tengo dificultad para hablar. Porque no me cree. Porque ni siquiera sé que me envían. No tengo claro. Pero Dios se ocupa de todo y ha puesto en camino a su hermano Aarón para que se encuentre y él sea su apoyo. Quien lo acompaña en esta misión. Todos los que estamos aquí tenemos un Aarón. Yo también. Levanta la mano. Levanta la mano porque reconoce que ha tenido un Aarón a su lado para ayudarlo. Que no ha caminado solo. Que en los momentos de fraqueza y de temor, ahí está mi hermano, mi hermana, para ayudarlo. Para no caminar solo. Dios te ha puesto en el Aarón a su lado para acompañarlo. Amén. Que lindo es el Señor. Déjame un aplauso aquí a los profesionales. De manera tan seductora de llamarnos. Qué manera tan amorosa de llamarnos. Cómo nos entrega seguridad. Cómo nos dice yo estaré contigo. Tú hablarás lo que yo te diga. Aquí en ese templo no he encontrado cinco dificultades que hemos puesto al Señor para desenriquecer. Yo quiero decir, hermanos, que en un momento de silencio, cerremos los ojos. Y reconozcamos las dificultades que yo le he puesto al Señor en mi servicio. La respuesta que le he dado. Como yo he respondido a ese amoroso llamado. Cierra sus ojos y piensa. ¿Cómo está mi servicio? ¿Cómo estoy desarrollando lo que el Señor me pidió? ¿De qué manera me he esforzado? ¿De qué manera he puesto todo, todo, para servirle? Si reconoce que, que ha fallado, que no ha entregado todo, pida de perdón al Señor. Pida de perdón porque no ha dado todo lo que tengo que entregarte, Señor. ¿De qué manera me pidió? perdón y ahora comprometase con el Señor a dar todo lo que tiene todo para servirlo damos la gracia al Señor por esos a los que nos han puesto al lado por esas personas que nos han ayudado en este caminar que nos han hecho placer que nos han formado por esas personas que a veces anónimamente sin nombre me han ayudado en el servicio han estado conmigo me han fortalecido me han levantado cuando quise encontré escudriñando la Sagrada Escritura un versículo precioso que se lo quiero compartir un solo verso Romanos 11 29 dice la palabra porque los dones y la llamada de Dios son irrevocables irrevocables porque los dones y la llamada de Dios son irrevocables ¿amén? amén ¿qué significa esta palabra? que Dios no cambie su decisión si te ha llamado no va a cambiar ese llamado no importa que tu servicio ya esté flojo esté débil te llamó y eso es irrevocable no va a cambiar no va a cambiar porque tu te apartes de tu servicio porque te apartes del Señor no va a cambiar y esta llamada es irrevocable no tiene vuelta atrás tu has sido llamado y eso no cambiará mire el Señor llamó al pueblo de Israel y ese pueblo se desvió fue infiel adoró a los dioses se abató del Señor pero seguirá siendo el pueblo de Dios así termina nosotros seguiremos siendo el servidor que él llama porque es irrevocable hermano que belleza que belleza que pese a mis limitaciones pese a que mis servicios se han estado de mí pese a mi pecado pese a mi debilidad pese a mi fragilidad yo sigo siendo su seguidor amén amén y siempre tendremos una oportunidad para retomar para darle un nuevo impulso al servicio y por eso hoy día estamos aquí ya Marcela lo dijo en el tema anterior una nueva fusión del Espíritu una nueva fuerza de renovación una nueva fuerza del servicio porque el servidor y su llamado es irrevocable amén amén todos los que hoy día sientan que su servicio está débil piénsen a este adentro señor no va a cambiar tu llamado es a ti que te llamó y de ti espera tu servicio tú tienes que darle esa fuerza ese énfasis apoyado de que de toda tu comunidad de todos los árboles que ha puesto en tu camino de todas las personas que te han ayudado y te han apoyado ahí fortalece fortalece en la oración en la contemplación en los sacramentos fortalece tu espíritu vive esta experiencia maravillosa de tener cada día en tu vida una experiencia nueva de Pentecostés todo lo que hemos sentido y tenemos servicios hemos tenido momentos de humildad hemos tenido momentos de fraqueza hemos tenido momentos de fragilidad pero el señor nos vuelve a levantar nos vuelve a poner de pie y nos vuelve a dar un nuevo impulso una nueva efusión en el espíritu escuchaba un sacerdote que yo tiene enlace jornada de teología y espiritualidad decía pida pida el espíritu santo pida el espíritu santo y todo lo demás viene por hay hay la sanación la liberación todo pida el espíritu santo servidores pida el espíritu santo pida el espíritu santo Dios te ha llamado por tu nombre hermano estamos llamados a dejar las excusas atrás y en la libertad que Dios nos regala te invito en un momento de silencio a escuchar la voz del señor del que te ha llamado y renueva ese compromiso en el servicio hoy día renueva con fuerza renueva con valentía sin temor Dios nos ha mostrado que Él estará siempre con nosotros que si pasas fuego no te quemarás si pasas río no te ahogarás nada